Hola fanáticos del fútbol, la inteligencia artificial predice al ganador de esta edición de la Champions Vamos a ver un vídeo en donde la IA predice al ganador de la Champions Y bueno, el resultado te va a dejar con la boca abierta ¿Quién creen ustedes que va a ganar esta edición de la Champions League? El Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Porto, el Leipzig, el PSG, el Arsenal, el Napoli, el Bayern de Múnich, la Lazio, el Dortmund o el PSV Yo quiero leerlos a todos en los comentarios, pero bueno, vamos a ver este vídeo Este será el equipo campeón de la Champions League, según la inteligencia artificial En el enfrentamiento entre el Porto y el Arsenal, el ganador será el Porto En el Barcelona vs Napoli, pasará el equipo Blaugrana El ganador de la llave entre el PSG y el Real Sociedad, serían los franceses En el partido más parejo de los octavos, el equipo que pasaría a cuartos, sería el Inter En el enfrentamiento de la Lazio y el Bayern Múnich, el ganador será el Bayern Luego, en la llave del Madrid, dicho equipo pasaría tranquilamente Y por último, en el enfrentamiento del Copenhague y el Manchester City, el City se llevará la victoria Ya en cuartos de final, luego del sorteo, las llaves quedarían así Porto vs Manchester City, Barcelona vs PSG, Borussia Dortmund vs Inter de Milán y Real Madrid vs Bayern Múnich Los ganadores de ambos partidos entre el Porto y el City serán los de Manchester En este partidazo, el equipo que avanzará a semis será el FC Barcelona El próximo partido, sería el del Borussia Dortmund vs Inter, en el cual avanzará la sorpresa de esta Champions Y por último, en el mejor partido de los cuartos de final, el equipo que avanzará a semis será el Real Madrid En la semifinal, los partidos serán los siguientes Borussia Dortmund vs Manchester City y Barcelona vs Real Madrid En el primer partido de las semis, el equipo ganador será el Manchester City Llegando así a su segunda final consecutiva Luego, en el Superclásico, después de un partido muy reñido Sorprendentemente, el Madrid quedará afuera y avanzará el Barça En la final, el equipo que será campeón, sorprendiendo al mundo entero Será el FC Barcelona Bueno, fanáticos del fútbol, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Quién creen ustedes, como dije, ganará esta edición de la Champions? Dejen su opinión en los comentarios No olviden compartir en todas y cada una de sus redes sociales Dejar un buen like, eso nos ayuda muchísimo Y si es primera vez que están por acá, suscríbanse y activen esa campanita Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima